Este domingo 17 de noviembre a las 18 horas con la de Jane Elena Chinalli vamos a estar en la Plaza Rivadavia haciendo la primera edición del Penguin Nocturno, el primer Penguin Nocturno de este año que vamos a seguir hasta marzo haciendo esto, que ahora empiezan los días lindos con calor así que los esperamos a todos en la Plaza Rivadavia. Y además de la convocatoria va a haber diferentes espectáculos para que la gente, para que la familia que se acerque pueda disfrutar también Marti. Sí, van a estar bailando las chicas de Salt Show, Stranger Evolution, New Dance, la Escuela de Ritmos del Club Firmat y la Escuela de Danzas de Marcela Rieta, Ritmos Urbanos, que está a cargo de la profe Wanda Tarandetti. También nos va a deleitar con canto Fátima Tulisi. ¿En qué parte de la plaza va a ser? ¿Tienen dispuesto un escenario? ¿Cómo lo manejan eso? En el centro de la plaza, como hemos hecho las últimas veces, y va a arrancar los espectáculos a partir de las 20 horas más o menos. ¿Espectáculos para toda la familia? ¿La invitación está extendida para toda la región también? Por supuesto, que se traiga la lonita, la reposera, una vianda, que pueden pasar una tarde-noche linda. Bueno, Lola, además de la parte de espectáculos también va a haber otras cuestiones que va a estar buenas y está buena remarcarlas, ¿no? Sí, vamos a contar con artesanos y gastronómicos de nuestra ciudad y también va a firmar su joven, va a tener un bufet para que aquella persona que, bueno, que quiera comer algo ese día, cuente con nuestro bufet. Además, temperaturas elevadas para tomar algo fresquito, también me parece que es el momento apropiado. Sí, la verdad que va a estar bueno, dan 32 grados para el fin de semana, así que, bueno, tenemos una gran expectativa. Y, bueno, además otra cuestión que también está buena, para aquel interesado, para aquella interesada, que tiene que ver con poder hacerse una prueba. Sí, van a estar los chicos del testeo de VIH, que, bueno, eso es un pinchazo en el dedo, muy simple y fácil, así que, bueno, es importante para que la ciudad de Firma también se lo pueda hacer. Gracias. 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 Gracias.